¿Pensabais que había acabado? Halloween continúa en Skin Club con sorteos diarios y cajas especiales con skins increíbles. Si no te da miedo abrir cajas, tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, ¿eh? ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el segundo vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadas de equipo de 2020, que han sido unas cuantas y han sido increíbles. Así que para que me notéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Evidentemente Astralis tenía que estar en este vídeo y no me sorprendería, la verdad, que sea una jugada con utilidad. Ahí lo tenemos. ¡Wow! Pues no sé si han sido... Han sido tres granadas en total porque están Magic, Zipex y Dupree y se han hecho esa triple de locos. Vamos con la siguiente. Estamos en el partido de Furia contra Complexity. El típico busteo de toda la vida. Bueno, no, no es el busteo de toda la vida. Este es un triple busteo con el cual puede ver muchísimo más ángulos. Hostias, es bueno, ¿eh? Es muy bueno ese busteo. Puedes limpiar muchísimo más que en cualquier otro lado. Vale, aquí el equipo de Face ha traído la pelota. La pelota que suele distraer bastante a los enemigos. Y vamos a ver qué es lo que hacen porque hay muchos equipos que utilizan la pelota como decoy o como, oye, estamos aquí, venid a por nosotros. Pero, al parecer, van a pasar de ir a B. De hecho, fijaros como hay dos personas en B. El de medio solo está cumpliendo las puertas y se están colando tranquilísimamente a Corta. Van a hacer, a lo mejor, un par. Fijaros, Faison con una Scout. Están muertos, están muertos. O sea, sé lo que va a pasar. Doble Rambus, ahí lo vemos. Pasa el primero, pasa el segundo. Yo creo que con el primero ya era más que suficiente. Y Face, en una ronda full eco, consigue plantar la bomba. Siendo un poquito picarón, ¿no? Ah, y esto me encantó de Istag, tío. Esto me encantó de Istag. Estáis viendo el movimiento que tiene. Eso es un decoy. Le utilizan como distracción, como veis, para que el resto se encargue de la persona que estaba en Scythe, que en este caso es Sox. Y además, ahora coge un AK. Es tremendo lo bien que lo ha hecho. Vale, ¿esto? Esto es de 2020... Bueno, a lo mejor al principio de 2020, pero me extraña, ¿eh? ¿Ponía en el vídeo eso? Vale, bueno, esto es una auténtica barbaridad. Este clip yo creo que es antiguo, no os voy a engañar, ¿eh? Y bueno, nada, es imposible. Aquí Astralis con ese triple molotov sacando a, pues, a todos los jugadores de Fnatic. O sea, tremenda utilidad. Vale, Astralis Energy. Vale. Breeze, Baitea. Y mientras aquí está la acción del triple boost de toda la vida, y AcerQ acaba con Device. Además, ronda importantísima, mejor de 3-1-28-29. Esto fue en el Major del año pasado. Astralis, que tiene mucha presencia en este tipo de vídeos. No porque el que lo ha hecho sea un fan de la hostia de Astralis, sino porque... Bueno, en este caso ha sido Complexity, por cierto. Sino porque Astralis, en cuanto a juego de equipo, es una barbaridad. Vuelve a aparecer Astralis. Pero a ver quién... A ver si es Navi o es... Vale, viene Electronic. Vale, el de abajo la han oído. O sea, el que ha saltado la han oído. Electronic se ha cargado el que estaba a la derecha. El Molly es tremendo. Tiene que salir de posición. Muy buen Molly de Simple. O de Simple, como queráis llamarlo. Que siempre me decís, ¿no? En plan, no, no, se dice Simple, no Simple. Bueno. A ver. Nada, Electronic supongo que acabará con el... Bueno, le baitea ahí. Aunque yo creo que, literalmente, yo creo que estaba baiteando para larga. Pero nada, tremendo. Tremendo, Navi. De nuevo, Navi. Y ahora está en la gran final de Katowice. A ver. Esto es como lo de Insta. Hostia, esto que le comen la... Mira, mira, lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe. Muy buen juego en equipo ahí. Muy buen juego en equipo y muy buena lectura. De Simple diciendo, vienen aquí a correrme. Así que, menos mal que han venido. Esto es como el busteo de Olof. Este es el... Estos son cinco personas... No, son cuatro. Este es el cuádruple busteo. Esto es una auténtica barbaridad. No tienes ni puta idea. No tienes ni puta idea, tío. Ese es legal, supuestamente. Este es legal. Pero me parece tan loco. Me parece tan loco. Al final lo han pillado. Mira, Bialy, mira, Bialy. Diciendo, oye, a ver si les puedo pillar. Bialy en avestrío. Son cuatro personas, eh. Y este no es como el Doll of Miser. El Doll of Miser sí que estaba prohibido porque se aprovechaba como de un... De un... ¿Cómo decirlo? De un pixel que no existía, ¿no? En el juego. Y en el caso de este, son cuatro personas busteando. Es como el busteo, el mismo busteo, pero en base terror. Así que no os preocupéis. Vale. Bueno, Major, cuando estaba evidentemente en Bain in Brasil. Major, que, si no me equivoco, va a salir de 9Z. Y vamos a ver en qué equipo acaba Major. Tengo muchísimo interés de saber dónde acabar. Es súper joven jugador argentino. Qué bien. Qué bien. Qué bien. A ver si les vale. Normalmente esperaría que te saliera por corta. Y Fluxa se hace al que planta, tío. No te jodas. ¿Cómo salvar esa ronda, tío? ¿Cómo han salvado esa ronda? Por favor. Vale. Esa granada me la pillo. Es buena, ¿eh? Nunca la había pensado. Vale, Gleid con el Molly. Otro Molly. No puede plantar, no puede plantar, no puede plantar. Es que es el mejor equipo del mundo con diferencia, pero es por su entrenador. O sea, él es el que le ha dado una presencia a la utilidad que antes en Counter-Strike no era tan... O sea, no había tanta ni de coña, ¿eh? Si queréis ver a un equipo con el cual aprender de utilidad es sin lugar a dudas a Astralis, tío. Y sigue siendo mejor. Vamos a ver aquí Vitality o Renegades. A ver, vale, JKS. Qué buena. No la he pillado, no os voy a engañar. Voy a volver a repetirla porque no la he pillado. O sea, se he cabaiteado. ¡Ah, ya lo entiendo! Vale, vale, vale. Se esconde. Gratifaction. Coge la M4. Me ha costado pillarlo, ¿eh? Me ha costado pillarlo. Y así ha acabado con shocks bastante más rápido. O sea, ahí he estado lento, ¿eh? Disculpas, pido disculpas. Me acabo de meter en la ducha, pero como si no me la hubiera metido. Me cago en 10. Muy bueno, tío. Muy bueno. No había visto esto en mi puñetera santa vida. Se pone a saltar delante del que defusa. ¿Esto la había quitado alguna vez? Yo... Hostia, puta, es buena, ¿eh? Es muy buena. Hostia, aún sigo flipando con la de antes. Lo siento mucho. Es que ha sido tremenda, ¿eh? Vamos a ver. Antiguos gastos. Muy bueno. Tampoco, tampoco. Es el de llevaba mucho tiempo sin perderle. No es algo que se vea todos los días. Qué bueno. Mira, Gaules. Al gente que no lo le conozca, este es un caster, pero... Mira, qué bien lo han hecho. Qué bien lo han hecho. Es el caster más reconocido sin lugar a dudas de la excepción. Es una escena brasileña. Muy bueno. Bueno, ya ha sido un Rambo, simplemente. Y de nuevo. Por favor. Bueno, pues ya sabéis dónde acaba ese triple ganador, chavales. Ya lo sabéis, tío. Debe ser tan frustrante que te maten de esas maneras, tío. Y de nuevo se copiaron de Astralis y Ale. La copiaba de Astralis, tío. La copiaba de Astralis. Y vale, creo que falta un clip más, por lo que veo. Y con esto vamos a acabar. Así que, chavales, si queréis más vídeos de este estilo, por favor, reventad el botón de like. Y no os olvidéis que la operación parece que viene la semana que viene. Si no habéis visto el vídeo de ayer, os lo recomiendo de corazón. Y el vídeo de antes de Skinclash, que es una auténtica locura. Y bueno, no se lo esperaban ni de coña, evidentemente. No se lo esperaban ni de santísima coña. Pues nada, chicos y chicas, hasta aquí acaba el vídeo. Muchísimas gracias a todos. Espero de corazón que hayáis disfrutado. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.